Con gran participación de estudiantes, docentes y no docentes, el 7 de marzo se realizó una jornada preparatoria para el Paro Internacional de Mujeres y marcha al Congreso de la Nación. Muestras sobre género, proyección de videos, pintadas colectivas, taller de stencil, radio abierta y un recital de poesía al aire libre, fueron las actividades que se desarrollaron en nuestra universidad durante este día. Estamos organizando hoy la previa a la marcha de mañana, 8 de marzo. El miércoles pasado, el miércoles 27, se reunió en la universidad la primera asamblea de mujeres de la UNAJ. Estuvo conformada la asamblea por trabajadoras docentes, no docentes, estudiantes y mujeres de la región de distintos sectores. Así que fue una reunión muy diversa, plural, y acordamos hacer una jornada de actividades hoy, que ahora les cuento un poco qué estamos llevando adelante y marchamos mañana las mujeres de la región desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche a las 14 horas. Hoy estamos realizando la bandera de la asamblea de mujeres de la UNAJ, que vamos a llevar adelante, pañuelos. Se está realizando un taller de stencil, donde se van a producir stencils en homenaje a nuestra estudiante Mónica Garnica, fallecida este año a manos de su ex marido, padre de sus hijos. Tenemos además la radio en vivo, estamos trabajando en conjunto con el gremio no docente, que está realizando su bandera. Bueno, en realidad con las compañeras mujeres del sindicato ATUNAJ, lo que venimos realizando son un montón de acciones que tienden tanto a replantear las cuestiones de género, no solo al interior de la universidad, sino como comunidad universitaria dentro del territorio, y estas cuestiones atravesando cualquiera de nuestras prácticas. Lo que venimos haciendo son diferentes reuniones con algunas de las compañeras para decidir cuál es nuestra participación en el ámbito de la universidad. En el caso del 8M, lo que fuimos planteando fue la participación de la asamblea junto con los otros claustros, estudiantil y docentes, y a partir de ahí fuimos orgánicas en lo que se decidió en relación al paro de actividades total de mujeres. Nadie va a asistir mañana a los puestos de trabajo, y a partir de las 14 horas vamos a movilizar desde la UNAJ para el Congreso. Estamos organizando una serie de actividades con el motivo de reflexionar un poco sobre la jornada de paro de mujeres del 8 de marzo, en conjunto también con el PEG, el programa de estudios de género, y otras profesoras del taller de vida universitaria que se sumaron también a la organización. Todo el CPU está abocado esta semana a trabajar algunas cuestiones vinculadas con el género, y las jornadas de hoy tienen que ver con armar talleres y actividades prácticas donde podamos juntarnos todas, reflexionar y tratar de organizarnos para marchar mañana. ¡Gracias!